Con el reconocimiento de ser uno de los galanes más cotizados y populares de los años 50's, mientras trabajaba junto a la actriz Evangelina Elizondo en la obra de teatro 30 segundos de amor, iniciarían una amistad, que como cualquier otra, compartirían fuera de los ensayos y todo lo relacionado al trabajo. Y es que independientemente de si el vínculo se trataba de algo más que una amistad, no debía sorprender a nadie, pues aunque Guy era criticado por sus presuntos gustos hacia los hombres, solo se trataban de rumores, y por su parte, Elizondo, conocida como la mujer de las piernas más bellas del cine de oro, llevaba ya un tiempo divorciada y no se le conocía ningún pretendiente. Sin embargo, a pesar de ser posiblemente dos de los artistas más cotizados para la época, ambos se mantenían reservados con respecto a su vida privada. De hecho, no sería hasta mayo de 1960 que se sabría sobre su amistad. Tristemente, de la peor forma posible, ya que sería para esa fecha que tras salir de una función a altas horas de la noche, el actor se ofrecería a llevarla a cenar al restaurante del Hotel Paseo, y más tarde la llevaría a su hogar, a lo que ésta aceptó sin dudar. No obstante, en lo que sería un viaje corto y tranquilo alrededor de las 2 de la madrugada, y que debía terminar con una simple despedida, se convertiría rápidamente en una cruel historia donde el más inocente terminaría siendo la víctima, pues la pareja de amigos no advertiría que los estaban siguiendo. Y al detener el automóvil a las afueras del domicilio de Elizondo, en la capital mexicana, mientras terminaban de conversar antes de despedirse, lo sorprendería desde el exterior del auto el empresario José Luis Paganoni, el exesposo de Elizondo, quien no solo se acercaría a la ventana gritando en contra de la actriz, sino que hasta intentó sacarla del auto a la fuerza, a lo que el actor reaccionaría para defenderla. Ambos artistas abandonaron el vehículo y acto seguido, entre ellos, iniciarían una pelea física de tan solo segundos, pues Paganoni sacaría un arma calibre 38 milímetros de su bolsillo. Apuntó e impactó 5 veces contra Guy, huyendo casi de forma inmediata. Dos balas reventarían la llanta del auto de Evangelina que se encontraba estacionado justo al lado de ellos. Otra llegaría a matar a un pájaro que se encontraba enjaulado en un departamento vecino al de la actriz y otra atravesó el antebrazo de Guy y se alojó en su vientre, por lo que empezaría a desangrarse, quejándose de un intenso dolor en el pecho, mientras su compañera gritaba por ayuda a quien pudiera escucharla. Varias personas, incluso algunas que habrían salido de su domicilio tras oír los impactos, saldrían al rescate. Y al llegar la ambulancia, fue trasladado al hospital Dr. Rubén Leñiro, en el que sería ingresado directamente al quirófano para intentar calmar la hemorragia y extraer las balas que habrían quedado en su cuerpo. Durante más de cuatro horas, se mantendría la incertidumbre en la sala de espera del hospital, donde desde horas de la madrugada ya se encontraban familiares del actor y la actriz era consolada por otros compañeros a los que avisó lo ocurrido. No fue hasta horas de la mañana que todo tipo de esperanza se apagaría. El actor había fallecido a las 7 am a causa de la gravedad de las lesiones. Su estado siempre fue crítico y según su propio cirujano, solo un milagro podría haberlo salvado. Así, con solo 42 años, el célebre actor perdería la vida la mañana del 28 de mayo de 1960, tras casi cinco horas luchando por sobrevivir ante uno de los actos más violentos que habría sufrido la industria del cine mexicano. La noticia conmocionaría a todos. El mundo del espectáculo ni siquiera supo cómo reaccionar, pues más allá de los cientos de personas que acompañaron el cortejo fúnebre de su ataúd hasta el panteón jardín, no hubo ningún otro tipo de ceremonia en la que pudiese ser despedido ante sus admiradores, ya que su funeral se realizaría en total privacidad, y solo un pequeño grupo de amigos asistiría, además de algunos familiares, a su funeral. Entre los pocos colegas que asistieron, estaría Arturo de Córdoba, quien llamaría la atención de todos después de pasar casi media hora llorando sobre el ataúd de quien muchos consideraban su pareja sentimental. Por otra parte, también asistiría la célebre pareja que conformaban el joven actor en ascenso Agustín de Anda y la aclamada actriz Ana Berta Lepe. Quienes acababan de comprometerse y tras despedir a su fallecido colega, vivirían ese mismo día su propia tragedia, después de que de Anda también fuese víctima de un homicidio. De hecho, tristemente sería este uno de los motivos por los que el fallecimiento de Guy pasaría desapercibido, pues si bien de Anda no contaba con tanto renombre en la industria, acaparía más titulares de prensa. Mientras que el caso de Guy, aunque parecía haberse cerrado un mes después del crimen, cuando encontraron y encarcelaron a Paganoni, quien se encontraba escondido en Acapulco, realmente nunca concluyó justamente. Pues tras este declarar ante el juez que el actor sería quien intentó agredirlo y éste respondería impactándolo en reiteradas ocasiones debido a la ira que lo controlaba, increíblemente lograría una simple condena. Tras asegurar en su relato que Guy habría estado cometiendo actos inmorales con su ex esposa en el interior del automóvil y como él todavía la amaba, en un claro ataque de celos intentó detenerlos hasta que tuvo que defenderse de la presunta reacción del actor usando su arma. Además, aparecería una mujer llamada Lil Yabel, una bailarina exótica quien aseguraba ser la amante de Paganoni, afirmando que ella habría sido despedida del Teatro Margo por venganza, cuando Elizondo se enteró de que ésta tenía una relación con su entonces esposo. Cierto o no, las investigaciones confirmarían por otra parte que Paganoni no solo tenía otra familia, por lo que incurriría en bigamia mientras estuvo en matrimonio con Elizondo, sino que también solía maltratarla y en más de una ocasión, después de que se separaron, la persiguió en estado de ebriedad a sus funciones y a su casa, provocando encuentros que terminaban en gritos y golpes. Además, él se negaba a darle la pensión por la niña que tuvieron juntos. Incluso reportes afirman que antes de lo ocurrido, ya él se encontraba planeando su crimen y estaba totalmente decidido a quitarle la vida tanto a Guy como a su exesposa, ya que durante semanas siguió sus pasos. Pero aún así, la condena serían 10 años de prisión por homicidio simple intencional, aunque solo estaría preso 5 años y tras su salida, gracias a los vínculos que tenía con agentes de la policía, su expediente desaparecería al igual que él, pues ni periodistas ni ningún tipo de medio pudo dar con su paradero. Investigadores privados que seguirían el caso desde el primer día señalan que se cambiaría el nombre y continuaría haciendo vida en México, aunque fuera de la capital, sin tener que rendir cuentas a la justicia. A todas estas, ni la familia de Guy ni la misma Elizondo se atreverían a exigir justicia, pues según allegados, todos temían que hubiese consecuencias en su contra debido a los vínculos corruptos e incluso criminales que pudiese tener Paganoni para haberse librado de una condena mayor y lograr su libertad en tan poco tiempo. Motivos suficientes para que hasta el día de hoy, el nombre del fallecido actor no solo sea recordado por su impresionante trayectoria en el cine, la cual apuntaba a ser cada vez más prolífica, sino también por ser una víctima más de la violencia irracional que hasta la actualidad sufren muchas personas en México sin que la justicia tome cartas en el asunto para evitar este tipo de tragedias. De cualquier forma, para entender aún más esa admirable dedicación al trabajo que Guy demostraría durante años y que le fue arrebatada de un momento a otro injustamente, hace falta repasar parte de su carrera y eso que lo llevó a ser una de las figuras más representativas del cine mexicano. Ramón Moreno Guy nació el 16 de noviembre de 1917 en la Ciudad de México y durante su juventud, aunque sería ferrocarrilero, realizaría estudios de arte dramático con el director teatral japonés Sekizano, conocido como el padre del Teatro de México, y sería gracias a esto que iniciaría su carrera artística, debutando precisamente en el teatro con la obra Petición de mano del ruso Anton Chekhov, lo que lo llevaría al poco tiempo a incursionar en el cine, donde empezaría como extra hasta escalar a papeles cada vez más relevantes, también contando con el apoyo de colegas que igualmente buscaban su ascenso como Isabela Corona, Ernesto Alonso y Arturo de Córdoba. Incluso con este último llegaron a relacionarlo sentimentalmente en varias ocasiones, debido a su cercanía, algo que para la época no estaba bien visto. De hecho, este sería el motivo por el que Ramón pasaría tantos años haciendo de extra, pues varios directores se negaban a trabajar con él por su reputación. Sin embargo, entrados los años 50, sería la época en la que finalmente se consolidaría en la profesión, tras participar en grandes títulos del cine mexicano como Doña Diabla y Jan Baó, además de estelarizar más tarde la reconocida trilogía de culto de La Momia Azteca. Y es que gracias a su versatilidad, adaptándose a cualquier género que fuese requerido, Ramón llegaría a grabar más de 90 películas en menos de 20 años, con un promedio de hasta 4 películas por año. Incluso viajaba constantemente cuando participaba de producciones fuera del territorio mexicano en países como Colombia, Cuba, Venezuela y Argentina. Dicho esto, en lo que serían posiblemente los años donde contaba con mayor reconocimiento en la industria del cine, grabaría en 1960 la que sería su última película, Muñecas Infernales, aunque ésta sería estrenada un año después tras su fallecimiento, ya que para esa misma época, Ramón entablaría amistad con la actriz Evangelina Elizondo, con quien compartiría créditos en la obra 30 segundos de amor. Y aunque ingenuamente la relación entre ellos se basaba en un simple afecto entre compañeros de trabajo, su vínculo sería una condena para el actor cuando el 28 de mayo de 1960, el ex esposo de dicha actriz le quitaría la vida después de impactarlo con su arma en varias ocasiones. Si bien la noticia impactaría a todo el mundo del espectáculo para entonces y generaría gran controversia con respecto al motivo de su tragedia, la reacción por parte de la industria dejaría mucho que desear, pues además de que su partida terminó siendo opacada por la del también actor Agustín de Anda, la justicia tampoco haría lo propio y al culpable de su homicidio quedaría en libertad en muy poco tiempo. Aún así, a pesar de su pronta partida, el admirable legado que dejaría Guy sería esa representación de su dedicación, talento y constancia en una industria que para la época muchos criticaron por no haberle hecho justicia tras su triste final, siendo que en tan solo 10 años de consolidación él habría conseguido lo que muchos no logran en toda una carrera, una extensa filmografía que abarcaba la comedia, el drama, la acción, el suspenso y la aventura.